¿Qué jugadores colombianos se le ha hecho seguimiento para llevar al Barcelona? Interés en 4 o 5 los más destacados, pero yo llevo 12 años ya en Colombia, conozco perfectamente todo el fútbol colombiano y de la parte norte de Sudamérica, y evidentemente, tanto Davinson como Jerry Mina, como otros jugadores, actualmente Luis Díaz, Cantillo, bastantes jugadores, se han informado o informo de todo lo que me gusta y parece posible para el Barcelona. Otra cosa es que luego ya los filtros, los fichajes lleguen, ¿no? Pero mi obligación es informar, sobre todo de la sub-17 para arriba, de todo el talento colombiano que puede interesar en Europa. ¿Qué pasó? ¿Hace cuánto habló de Luis Díaz? No, yo a Luis Díaz ya lo sigo desde hace... Yo estuve en el sudamericano de Quito sub-20 hace dos años. Dos años. Yo estoy en todos los sudamericanos, ahora mismo debería estar en Lima, yo estoy aquí, pero posiblemente vaya la semana que viene o así, vamos tornándonos. Entonces, en Quito, Luis Díaz todavía estaba en el Barranquilla jugando, no era un titular de la selección sub-20, su evolución era para controlarla, pero no era óptima todavía, y la verdad es que en el último año con Junior creció, bueno, una barbaridad, y desde entonces pues los informes vienen siendo más seguidos, más periódicos, pero como le decía antes a Cristian, uno de los grandes problemas que tenemos es para trabajar un equipo tan grande y tan top, es muy difícil, muy difícil según qué tipo de fichajes. Claro, los filtros son absolutos. Y además, si el otro día leí que había una oferta de Cardiff de 12 millones, pues ya no entramos ahí. O sea, el presupuesto del Barcelona, ¿cuál sería para un jugador latinoamericano? No, 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 eso va en función de los jugadores. Hace poquito estuvimos en Ecuador intentando fichar a un jugador independiente del Valle. ¿El chico de la sub-20? Gonzalo Plata. Ajá Plata, el extremo. Buenísimo, el número 20. Estuvimos ahí, ya estaba medio cerrado, pero se interfirió un equipo portugués por medio, un agente, que los empresarios son complicaditos. Ah, es que así son los empresarios. Y decidimos, ya no por dinero, porque por dinero me imagino que el Barcelona puede mucho más. Pero no entramos en esas polémicas económicas porque tenemos muy claro lo que queremos.